Ya que miren a Ronaldinho poniéndose los tapones, al chiquito, ¿te está poniendo los tapones de tío? Sí, párate Ronaldinho, Ronaldinho, gaucho, gauchito, párate, ¿cómo que tú le das la pelota? ¿Cómo que tú le das la pelota? Con los pies, con los pies, ¿cómo es? Señor, ¿cómo es? Dios, ¿qué es el cobre? ¿Cómo es que tú le das la pelota? El dios, qué lindo. Él sabe jugar fútbol, ya mira, con los tapones de su tío. Menor, Menor, es la pelota tuya, búscala. ¿Y el balón tuyo? El balón tuyo, ¿dónde está? Búscala el balón tuyo. Menor, el balón tuyo, ¿dónde está? Allí. Pero búscalo, búscalo, búscalo. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Mira, se está haciendo el amarrado por abajo de los tapones, con los cordones, mira, por abajo. El aire. Porque yo lo voy a hacer ahorita. Mira. Mira, lo paré ahí, lo paro ahí. Mira, lo paré ahí. Mira, lo paré ahí. Gracias.